Señalan a Morgana por acusar que le pegaron, la luchadora basada en Juárez y el paso Zafiro ha publicado en redes sociales un comentario bastante polémico acerca de la hija del pirata Morgan, dice yo no soy de indirectas yo soy de directas y este mensaje va para Morgana programador y promotor de Dragoprom. El sábado 21 de enero de 2023 en arena leyendas nos toco luchar Morgana hija de pirata Morgan y Zafiro contra Lady Candy y Venus, como la afición lo vio Morgana tiene de luchadora lo que yo de físico matemática, o sea nada. La señorita se quejó con el promotor de que le pegamos, ahora resulta que su compañera hija de fuerza guerrera viene pronto y no quiere que ni Lady Candy ni Zafiro la recibamos porque le podemos pegar también. Mejor dicho sería no tenemos por qué tolerar que vengan entre comillas estrellas de fuera que no tienen el más mínimo respeto ni amor por la lucha libre y crean que su palabra y quejas tienen autoridad para que nos dejen sin trabajo en nuestra propia ciudad. Si no sabes luchar no vengas a ciudad Juárez porque como te dije aquí la afición es exigente, no por nada te gritaban lo que te gritaban, la humillada te la diste tú solita por no conocer ni las bases de la lucha libre. Aquí una foto donde casi dejas a Valeria Morales con lesiones cervicales por tu inexperiencia y falta de conocimiento Morgana. Nos comparte esta serie de fotografías. Pero aquí no paro la cosa porque Pedro Ortiz Villanueva el Pirata Morgan mejor luchador del mundo también se metió a la controversia en Facebook y publicó esa es mi hija Morgana y cóbralotriple y tiene llena la agenda 2023 jajaja. A lo que Zafiro le contestó y de que le sirve lo tenía yo a usted en otro concepto, yo le puedo pagar eso triple para que se quede en su casa y no arriesga la integridad de las compañeras. O también puedo pagarle unas buenas clases de lucha, y hablo de dinero porque no más andan detrás de eso, pero se lo quieren ganar fácil sin saber siquiera como caer. Si esa es su hija, tiene la agenda llena y en cada plaza que va las luchadoras de verdad se quejan de ella, que orgullo. Muy controversial todo esto que nos lleva a pensar nuevamente en el rol que tienen las redes sociales hoy en día en manos de los luchadores, este tipo de cosas antes se dirimían en privado, se dirimían ya sea en el mismo vestidor o en una plática privada con el promotor, no se hacían públicas. Hay muchas cosas, primero habría que ver la lucha para poder opinar acerca de si lo que dice la luchadora local es correcto o no es correcto, sería la primera cosa. Y en segunda instancia también habría que entender que Morgana y la hija de Fuerza Guerrera son luchadoras con un poco más de proyección, con proyección ya a nivel nacional y que muchas veces en la lucha libre hay personas que se hacen de publicidad a costillas de otras. No estoy diciendo que esto sea así en esta ocasión, seguramente la luchadora tiene argumentos también muy válidos para poder expresar lo que está mencionando en redes sociales, sin embargo habrá que ver el video de la lucha para poder entender esta parte. Si bien la lucha libre es un deporte de contacto, tampoco se trata de matar absolutamente a nadie arriba del ringo, de hacerle daño o un daño permanente o duradero, habrá que ver qué es lo que pasó en esa lucha antes de poder emitir una opinión definitiva, porque bien esta luchadora local podría tener o no razón. No estamos diciendo que la tiene o que no la tiene, pero este es un tema bastante delicado y también bastante privado dentro de nuestro amado medio de la lucha libre profesional. Desgraciado favorablemente, hoy las redes sociales permiten que este tipo de cosas se ventilen y hoy en día se está hablando por primera vez de esta luchadora Zafiro. ¿Tú qué piensas? Déjanos tu comentario allá abajo, suscríbete y activa la campanita para más videos como este. Soy Miguel Fonseca y esto es The Lucha Station. Recuerda que somos gente de lucha. Suscríbete a The Lucha Station.